Cuba Información Vamos a conversar en La Habana con Carlos Ávila Villamar, joven escritor cubano y a quien consideramos un agudo analista a través de diferentes artículos publicados en la prensa digital cubana, agudo analista sobre temática nacional, sobre temas políticos y culturales de Cuba. Él escribe en publicaciones como La pupila insomne o El caimán barbudo y le damos la bienvenida. Hola, Carlos. ¿Cómo está, José? Vamos a repasar algunos de los ítems de las temáticas que has tratado en algunos de tus artículos que nos han parecido realmente de interés para el público de Cuba Información. Hay uno en concreto que publicabas hace unos meses en el que tratabas algunas de las contradicciones de la sociedad cubana en torno a las transformaciones económicas del país. Nos hablabas de aspectos que te preocupan como joven revolucionario cubano y nos decías que hay una especie de país nuevo, hay un país viejo en torno a estas transformaciones económicas. Me gustaría que explicaras a nuestro público a qué te referías. Sí, es un poco sarcástico también lo del nuevo y viejo porque, o sea, curiosamente el sistema que debería ser nuevo se queda como el viejo y el sistema al que, el país al que se llama nuevo en realidad es el viejo, es el sistema capitalista. Me refiero a la transformación a partir de los años 90 de Cuba en un país con una doble economía. La doble economía no me refiero a la doble moneda, me refiero a cómo, no sé, a prácticamente todos los cubanos de una u otra forma forman parte de un nuevo sistema de relaciones económicas oculto, invisible aparentemente, que convive con el sistema tradicional socialista en el cual cada persona recibe un salario por su trabajo, o sea, un salario en moneda nacional que como sabemos es muy bajo. No sé, una enfermera, digamos, que trabaja por el Estado al mismo tiempo muchas veces gana un dinero extra atendiendo a ancianos o haciendo trabajo yendo a las casas. Una persona que trabaja en una fábrica de chocolates, bueno, muchas veces roba una porción de chocolate y lo revende en el mercado negro, o sea que prácticamente cada trabajo ha encontrado la forma de ganar un extra y una redistribución, es decir, hay una doble distribución de la riqueza en Cuba. Una primera que corresponde al molde que quedó de una época de prosperidad, es decir, los años 80, digamos, que corresponde a los diferentes salarios que conserva el sector estatal y la otra es una nueva distribución completamente adecuada a las leyes de oferta y demanda, digámoslo así, una forma de distribución capitalista que se ha visto, o sea, se ha complejizado a partir de las transformaciones del 2008 hasta nuestros días cuando se abre el país a la propiedad privada o sea, y se hace legal muchas cosas que antes, o sea, se hacían de manera ilegal. Creo que fue un paso necesario en el sentido de, de todas formas, o sea, hacía falta dinamizar la economía cubana y el sector privado asumió eso en buena medida. Lo que pasa es que con, o sea, trajo eso muchos problemas consigo, o sea, muchos problemas que todavía no se sabe cómo se van a resolver. Una vez que el nuevo sector es tan eficiente, no solamente por su naturaleza, no es que por ser privado sea más eficiente, sino porque las condiciones se lo permiten perfectamente, eso es muy complicado analizar ahora, y la economía estatal, salvo uno o dos sectores, digamos el biotecnológico, el médico, el turismo, salvo escasos sectores, sigue siendo tan ineficiente, entonces se crea una atmósfera generalizada, una idea de, bueno, al final la empresa privada es eficiente, la estatal es ineficiente, la solución es privatizar. Y ese cambio de opinión que, por supuesto, favorece a muchos intereses ajenos a los intereses de la isla, puede, o sea, se está moldeando desde hace mucho tiempo, y es un peligro. Entonces, ante tal, ante tal disjuntiva, o sea, tenemos que darle una oportunidad a la empresa privada, pero al mismo tiempo, si se la damos, nos va a devorar el país. Creo que la única solución, a la larga, no, o sea, no se regula con leyes, es haciendo más eficiente la empresa estatal. Básicamente, en eso, sobre eso he tratado en los últimos artículos. También nos hablabas de, bueno, hay un artículo que se titula El mito del emprendedor, un poco relacionado con esto de la supuesta eficiencia natural de lo privado frente a lo público. ¿De qué trata este artículo? Sobre eso tengo otro que se llama Socialismo, la palabra angustiosa, que habla sobre la división entre gestión y propiedad, y cómo los monopolios han demostrado ser la forma más eficiente del capitalismo, porque separan la gestión de la propiedad, y aún así, o sea, han permitido, o sea, buena parte del desarrollo de la humanidad, o sea, han traído por su forma, por su naturaleza, grandes problemas y son amenazas, pero su sistema interno demuestran de que no necesitas poseer algo directamente, como para administrarlo bien. Y creo que, bueno, eso nos lleva a la polémica de los años 60, con el Che, etc., pero creo que el socialismo debió aprender mucho más de los monopolios y de su funcionamiento interno a la hora de administrar la economía. Pero lo que hablaba en El mito del emprendedor no me refería a eso. El mito del emprendedor era un artículo moral, sobre moral. O sea, era un artículo acerca de cómo la existencia del capital privado y la acumulación del capital hace imposible una sociedad verdaderamente justa. O sea, las desigualdades que crean, sobre todo, afectan mucho al individuo, digamos, que en su formación. Una vez que determina tanto, o sea, el hecho de que seas un asalariado o un capitalista sobre lo que puedes alcanzar en la vida, bueno, entonces no es un juego limpio. Es como si en un dominó o en un ajedrez no se repartieran con justicia las fichas o las piezas. Más o menos por ahí iba el mito del emprendedor. Fue mal interpretado por algunas personas como, no estoy criticando al emprendedor. El emprendedor es una figura que no viene tampoco del capitalismo, es una figura que ha existido siempre en la humanidad y que hace falta. Siempre hace falta alguien que emprenda. Lo que estoy criticando es la ilusión que ha creado el capitalismo de yo soy una persona capaz, tengo una visión y no importa de dónde venga, puedo llegar a donde yo quiera. No funciona. Yo creo que no funciona. O si funciona, será solamente para dos o tres individuos extraordinarios. Yo no soy un individuo extraordinario y creo que el resto de las personas que no sean individuos extraordinarios también merecen una oportunidad en la sociedad. Cuando me refiero a un mito del emprendedor me refiero a Steve Jobs, etc. En la democracia latinoamericana, ¿qué es lo que no funciona? Es otro de los artículos de Carlos Ávila en el que reflexionas sobre el asunto de la democracia y el asunto también de la hegemonía económica. ¿Cómo es muy difícil hablar de democracia cuando la propia estructura económica está en manos de unas élites? Sí. Yo hablo del artículo, cómo es interesante que en el tercer mundo sigue existiendo ese binarismo entre izquierda y derecha cuando ya en el primer mundo, en Europa por ejemplo, esa frontera ya prácticamente no existe, se ha difuminado. Eso es fundamentalmente, creo, porque en el tercer mundo existen mayores diferencias. O sea, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Entonces la dicotomía es más fácil, es más evidente, es más obvia. Y se habla de una supuesta apatía de los europeos con respecto a la política. Y eso es cierto, hasta cierto sentido, o sea, por una especie de desesperanza que ya existe en lo que la política puede hacer. Pero es cierto también porque las condiciones de vida son mucho mejores. Es decir, el latinoamericano necesita hablar más de política, se mete más en la vida política, porque depende más del político, o al menos supuestamente depende más del político, cómo va a mejorar su estatus de vida inmediatamente. El europeo tiene comúnmente unas mejores condiciones de vida que le permiten no pensar en eso. Le da igual quién va a ser su presidente, no le importa. O sea, no existen esas grandes euforias que todavía existen en América Latina. Y uno diría, bueno, que bueno, América Latina hace la distinción mejor y la lucha social es mucho más fácil. No, porque hay mucha desinformación y las masas latinoamericanas es triste, pero son mucho más manipulables. Y de hecho, prácticamente la única forma de que un líder de izquierda llegue al poder es el populismo. Y el populismo tiene muchos, muchos, muchos problemas. O sea, una vez que se basa en el carisma personal y no en la convicción teórica de las masas con respecto a cómo cambiar un sistema, hay un problema muy grave, ¿no? O sea, el amor hacia una figura pública puede desaparecer de un día para otro. O sea, puede ser manipulada por los medios, puede ser sencillamente objeto de cansancio, porque las personas se aburren, literalmente. Entonces, ¿cómo es que no importa quién salga en Europa, la estructura económica no cambia? Bueno, porque es lo suficientemente fuerte. O sea, da igual, es tan eficiente dentro de su lógica, por supuesto, el vínculo entre economía y política, que prácticamente no importa quién se elija, los cambios son más superficiales que verdaderos. Y en América Latina, cada vez que triunfa un nuevo presidente, entonces quiere ser mucho más radical. O sea, quiere cambiar todo lo que hizo el presidente anterior. Los líderes de izquierda no cambian realmente el sistema. Necesitan pactar en algún punto con él, porque si no, prácticamente no pueden durar en el poder. Nada. Una vez que pactan con él, bueno, pues, en algún punto ya dependen de esos intereses también. Estamos hablando de intereses de burguesías nacionales, etc. No cambia la infraestructura económica y eventualmente, cuando haya otras elecciones, cuando haya unas nuevas expectativas de negocio, puede cambiar el líder de izquierda y todo se perdió. Son demasiado reversibles los cambios sociales en América Latina. Y eso tiene que ver con la naturaleza del sistema electoral. En Cuba hay un nuevo presidente en el país. Los medios de comunicación internacionales de alguna manera reproducen una cierta ansiedad siempre que hay un hito político histórico en Cuba que es muy recurrente. ¿Cómo ves desde tu punto de vista y desde la radiografía social, digamos, de la juventud cercana que te rodea, cómo ves este momento histórico? Bueno, este primero de mayo estuvo muy concurrido, o sea, me sentí muy bien. Se veía bastante alegría en la gente y creo que la relación del poder en un país socialista debería ser un voto de confianza mutuo, ¿no? O sea, al final no conocemos, es decir, a Díaz-Canel, pero existe una especie de fe en lo que representa. Y el pueblo de Cuba supongo que de un voto de fe a Díaz-Canel, como Díaz-Canel en algún punto da un voto de fe al pueblo de Cuba, ¿no? Bueno, es temprano como para decir, bueno, me parece un excelente líder o no me parece tan bueno. Sencillamente lo que queda es una expectativa favorable con respecto al futuro del país. Y como joven, ¿cuáles serían, aunque has hablado de algunas de ellas, cuáles serían las principales preocupaciones desde tu punto de vista sobre el futuro del país? Creo que es casi un lugar común, ¿no? Pero siempre está la cuestión económica, ¿no? Porque el problema es que la cuestión económica arrastra a todos los demás. Existe la división absurda de economía, sociedad, como si fueran cosas distintas. Están tan intrínsecamente vinculadas que prácticamente no existe una diferencia. Y tengo el miedo de que sean transformaciones económicas que no favorezcan a todo el mundo. O tendría miedo de que no se hicieran transformaciones económicas o no se gestionara bien la economía y por una especie de necedad se estancara el país peligrando la existencia misma del socialismo. Con transformaciones, estoy diciendo no una apertura al capitalismo, ni mucho menos. Estoy hablando de transformaciones necesarias que hacen falta hacer en la economía estatal. Toda la cuestión burocrática que sigue siendo espantosa, aunque hace 10, 20 años ya se hablara de eliminar la burocracia, ahí está, inmóvil. Es como si nadie estuviera haciendo nada al respecto. Y me preocupa mucho eso. Me preocupa porque en un ambiente de burocracia o de hipocresía pueden surgir oportunistas. Salen como hongos debajo de las piedras. Tienen una doble cara. Eventualmente pueden coger sitios importantes en la vida del país. Y así se acaban las revoluciones. Así se han acabado siempre. Escribes tus artículos en portales digitales como la Pupil Insomne o el Caimán Barbudo, pero también en algún momento has llegado a escribir en publicaciones digitales también como OnCuba, que tienen otro perfil ideológico, incluso otros intereses. Yo diría intereses externos en el país. ¿Cómo fue tu relación en este caso con OnCuba? ¿Y por qué decides escribir o después dejar de escribir? Bueno, OnCuba es una página excepcional por muchos motivos. En el sentido de, bueno, tiene una corresponsabilidad inmensa en Cuba. Es una página norteamericana, pero trata de ser una especie de puente entre la comunidad cubana en los Estados Unidos y la isla. Eso hace que necesite situarse en una posición de neutralidad por sus propios intereses. Claro que al final no puede ser completamente neutral porque la comunidad cubana en los Estados Unidos no es neutral. Sus intereses políticos, sociales, económicos, por decirlo así, hacen que en algún punto, o sea, la revista tenga que tomar partido. Yo lo que considero es que se debe entender eso a la hora de juzgar a OnCuba. Puede tener muchas cosas con las que yo no estaría de acuerdo, pero confieso que fui tratado con amabilidad y después de todo publicaron un artículo como Muchedumbres que fue el aniversario por la muerte de Fidel que, bueno, mucha gente jamás hubiera imaginado que publicaran algo así, ¿no? Es decir, sencillamente dejé de publicar porque tenía intereses distintos. O sea, había un punto donde coincidíamos y me era útil o me interesaba publicar ahí, hubo un punto donde lo poco que quería escribir era más adecuado publicarlo en la pupila insomnio. Bueno, pues hemos conversado con Carlos Ávila, joven escritor cubano, analista de temas políticos, culturales y sociales en diferentes webs cubanas, estudiante de letras de la Universidad de La Habana y director actualmente de la revista UPSALON, precisamente en la facultad en la que estudia. Y aquí le damos las gracias por este diálogo, por esta conversación. Muchas gracias. Gracias, José.